Una cancioncita para reanimarnos. Vamos muchachos. Y gastamos... Uno, dos, un, dos, tres. Eso. Agá, agá. Venga, venga, venga. Cuérense como les enseñé el noche. Venga. Venga, 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 venga. Y a ti te entrego la billetera del Fidemex. Y no te la lleves a jugar con este borracho. ¡Venga! Dos, el aplauso, mi hermano, arriba. ¡Venga! Como dice el coro de coro. ¡Venga! 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 ¡Venga!